Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor, tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor, tropilla de pelo escuro, me esmito como el dolor, me esguro como tu alma, me esguro como mi suerte, en el pago la llamaban, la tropilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro, cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar un muerto, más tuitos en su negrura, tenían su pinta clara, como llevando pa' siempre, en la encada una luz mala. Uno tenía el pico blanco, y otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como manchao de esperanza, otro tenía un lunarejo, me esbo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre, en la encada una luz mala. Vos china sos, negra de alma, negra como mis caballos, bien escurita por dentro, y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y escura, como mis pingos tu alma, parecís de mi tropilla, perdona la comparancia. En blanco y en negro.